¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este video, que es el último de Historia Occidental. Sí, el último. Bueno, ¿y este último video de qué se trata? Es una pequeña, pequeña, pequeñísima pincelada de lo que son el tiempo actual, los tiempos actuales. Así, bien pequeñas, bien pequeñas puntualizaciones como para que entiendan un poquito mejor, un poquitito nomás, las cosas que han pasado por lo menos en los últimos 25 años. Les recuerdo que por favor se suscriban a mi canal y le den like a la página de Facebook. Dicho esto, entramos en materia. Verá, cuando se acaba la Guerra Fría, y esta se acaba porque el bloque dirigido por la Unión Soviética se rompe, se desmorona, se desmorona la Unión Soviética, pero también se habían desmoronado todos los países que estaban bajo su dominio. Y en esos países se desmoronan los partidos comunistas y se comienza a pasar un nuevo régimen político, una transición algo más cercana a lo existente en Occidente. Cuando todo se empieza a suceder, bueno, lo que pasa es que queda el otro bloque, el que no había sido desmoronado, el que todavía continuaba en pie, el llamado capitalista, dirigido por Estados Unidos, queda como el único bloque que termina regiendo todo el mundo. Bueno, ese todo el mundo es relativo. A medida que vamos a hablar de esto, se va relativizando este concepto. ¿Ustedes se acuerdan de George W. Bush? Ese mismo. Bueno, su padre fue presidente de Estados Unidos también, antes de él. Y él, bueno, él fue entre el año 89 y el año 93, fue presidente, y fue incluso después de Ronald Reagan, fue presidente. La cosa es que cuando se desmorona, porque ya le tocó vivir toda esa parte ya donde se estaba desplomando el bloque soviético y se disolvió la Unión Soviética, ese fue su reyudo reciente, eso le tocó vivir. Cuando eso ya estaba pasando, ya era una realidad latente, él a principios de los 90 hablaba de un World War. En español sería Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué? Por este orden sería regido, en lo económico, por un capitalismo. Capitalismo bajo lo que se conoce como neoliberalismo, que lo hemos dicho tanto. Y en lo político, en régimen político, sería una democracia bajo los principios liberales que se han impulsado en el mundo desde los tiempos de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. Ese dominio mundial de Estados Unidos, como dije antes, se va relativizando, porque a medida de que vamos como ahondando y ahondando y ahondando y ahondando cada vez más fino, nos damos cuenta de que hay partes donde el dominio estadounidense simplemente no llega. Hay países que se escapan de este dominio, se escapan, ¿ya? Y generalmente esos países son considerados enemigos de Estados Unidos porque simplemente no quieren someterse. Que son una amenaza para la paz mundial, para la seguridad del mundo, que son terroristas, en fin. Las típicas tonteras que dicen los gringos contra adversarios, en algunos de ellos solamente tienen intereses mezquinos los cuales quieren apoderarse de ellos y nadie más. Entonces, este nuevo orden mundial, que yo diría que más que nada afecta a la zona occidental del mundo, la zona oriental, por más que Estados Unidos diga que gobierne en el mundo, dijera en ese sentido, no es tan así, nunca van a la zona oriental, siempre va a ser más independiente. ¿Van a entender eso? Bueno, este orden mundial que impulsa a Estados Unidos se caracteriza, entre otras cosas, por la globalización. ¿Ya? La globalización, que yo creo que más de alguna vez lo deben haber escuchado, consiste, a muy grosso modo, en que todos los países, todos los países de este orden, están conectados entre sí económicamente hablando. En relaciones comerciales, financieras, bueno, incluso culturales, pero más que nada económicas. ¿Ya? Todo país, un país, un determinado país puede, por ejemplo, importar recursos, baterías primas a otro país, y de ese país recibir a la vez, por ejemplo, de su industria, productos manufacturados, o también pueden recibir créditos, inversiones u otros servicios financieros. Y este es un entrelazo que hay entre todos los países que son parte de esta globalización, donde un solo país puede tener contactos de este tipo económicos, comerciales, financieros, con más de un país, simultáneamente. Estos países se van concatenando de forma que crean una especie de red, una red difusa que no tiene necesariamente límites, que traspasa límites nacionales, continentales. Esto, para que sea posible, se han impulsado en el último tiempo los tratados de libre comercio. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, los famosos TLC. Sí. Bueno, los TLC no son un invento de este mismo, de los años novenos. De hecho, el primer tratado de libre comercio en la historia. Si mal no recuerdo, creo que se dijo en Europa, en Francia, en Inglaterra, no me acuerdo bien. Hacia mediados del siglo XIX. Existían. Lo que pasa es que en esta época, en estos tiempos actuales, se han empezado a hacer tratados de libre comercio en países donde hace quizá un siglo antes de eso hubiese sido impensable. El problema de la globalización es que cuando un país está dependiendo de otros países, de otras naciones, para comercializar, depende económicamente de esos otros países para que su economía se encuentre bien. Por ejemplo, acá en Chile, si nosotros exportamos cobre a China, nosotros dependemos de que los chinos nos compren cobre para que nuestra economía, en cierto sentido, se encuentre bien. ¿Ya? Y bueno, la realidad de sus países lo pueden ver, por ejemplo, no sé, ahí pues tienen que saber qué cosas se venden en cada uno de sus países y ahí van a saber qué cosas sí, qué cosas no. ¿Ya? Entonces, también eso significa que en un país donde haya un problema económico, uno solo puede arrastrar a varios otros países. ¿Ya? Muchos otros países pueden tener esas repercusiones, tener esos problemas. Y de aquí, bueno, viene eso que se dice coloquialmente, cuando de repente, no sé, gente que su interés por informarse es bastante poco, pero de repente igual ve las noticias, por costumbre, porque los papás vean las noticias y todo esto, ellos decían, por ejemplo, veían, no sé, estaba quedando la embarrada en China, por poder poner algo. Otro país, para lo poner siempre en China, en... En Grecia. En Grecia, ya que ahora está quedando la embarrada en Grecia. Ahí uno podría decir, ay, ¿a mí qué me importa lo que pasa en Grecia? ¿Qué le pasa a los griegos? No me importa, total, los griegos viven muy lejos aquí, en otro continente, ¿a mí qué me importa? Yo soy chileno, los chilenos somos preocupados de Chile nomás, y somos chilenos, y CHI. ¿Entendí? Mal hecho. Porque resulta que de repente lo que en Grecia puede pasar nos puede perjudicar a nosotros económicamente, aunque ustedes no lo crean. Tienen que haber intereses financieros, económicos, inversiones, que de repente pueden... Chilenos, que si Grecia, por ejemplo, se va más al carajo de lo que ya se ha ido, le puede hacer muy mal a la economía a Chile. ¿Ya? ¿Cómo se traduce ese malestar? Lo típico. Puede perjudicar al crecimiento económico, puede perjudicar al aumento del desempleo, puede perjudicar en el poder adquisitivo de la gente, menos poder para comprar cosas. Eso perjudica al consumo, perjudica al consumo, perjudica al retail, perjudica al retail, perjudica a otras entidades que dependen del retail para funcionar, y así sucesivamente. Es un círculo, es un efecto dominó, que pasa por un montón de partes, se dan muchas vueltas, así bien difusas, pero la cosa es que no afecta a todo a la larga. Un ejemplo claro de esto. En España, ¿se han escuchado que España tuvo una crisis muy dura hace muchos años, unos cuantos años atrás, y que como que recién, recién, están como queriendo salir de ellas, está queriendo? Resulta que en España hubo un momento en que se estaban pidiendo muchos créditos al exterior para solventar gastos que ellos tenían, porque ellos necesitaban créditos para solventar esos gastos. En realidad, lo que pasa es que entidades bancarias estaban prestando muchos créditos a distintas entidades, a las personas, en fin, pero no tenían plata para entregar tanto crédito, entonces, ¿qué hacían? Se endeudaban en el exterior, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos, hacia el 2008, hubo una crisis financiera que obviamente contagió a todo el mundo, acá en Chile también llegó, lo que pasa es que aquí no se cayó, no hubo recesión tan grande, igual afectó, pero no fue tanto quizá, o muchas personas ni lo sintieron, pero en España se sintió mucho, porque los bancos no tuvieron que prestar, qué dinero prestar, los créditos se cerraron para todas las personas, y todas las personas que dependían de ese crédito para seguir viviendo, todas las empresas que están de esos créditos para seguir viviendo, se jodieron, y por eso, entre otras cosas, entre otros factores, no digo que fue lo único, pasó lo que pasó, entonces ahí tenemos un ejemplo claro, de que la globalización puede ser un arma de doble filo, puede ayudarnos para comercializar con cualquier país del mundo, pero a la vez puede perjudicarnos económicamente, si alguno de estos países del mundo, se encuentran en una mala situación económica, volviendo un poco a lo que significó el fin del bloque soviético, algo de eso es recogido por lo que decía Francis Fukuyama en el año 92, cuando decía que la historia de la humanidad se acababa ese año, 92, porque ya se había acabado la lucha entre ideologías, al que dar el liberalismo, como el liberalismo sea político y económico, que es el rector, es el que llega detrás, es decir, el capitalismo, como modelo económico, al no tener una disputa con otra ideología, con otro proyecto alternativo, económico, político y social, como lo era el socialismo, ya había ganado, había ganado, no iba a tener un motor, o ese impulso que le había dado a esa lucha, contra otras alternativas, de seguir desarrollándose, de seguir mutando en el tiempo, y no tenía a la vez una presión de seguir probando de que era un mejor sistema que cualquier otro adversario que hubiese existido, entonces se iba a quedar ahí, y las transformaciones que iban a pasar ahora, iban a ser más que nada a nivel científico, a nivel tecnológico, y bueno, eso, y que, bueno, eso básicamente, que no íbamos a quedar estancados en el capitalismo, eso era básicamente, parte de eso, repito, es el pensamiento de Fukuyama, no todo, parte de eso, pero, es un pensamiento importante, porque, nos da la impresión, de que, el mundo va a ser capitalista, y que nos fuéramos a salir, más del capitalismo, esa impresión nos puede dar, no sé, puede darnos otra, esto, bueno, ustedes dicen, han pasado 25 años, pero, en realidad, para tiempos históricos, 25 años, igual, es poco para que hayan transformaciones, habría que esperar unos 15, 20 años más, para saber qué pasa, el tiempo dirá, qué viene después, que el bloque soviético, se haya acabado, desde 1989, hasta 1991, no significa que Estados Unidos, se quedó sin enemigos, o no, de hecho, surgieron, unos nuevos enemigos, que fue algo, que es algo, que, yo creo que, es difícil de imaginar, pero, bueno, no tanto, porque, es un proceso, para que se haya dado, este tipo de enemigo, ¿en qué consiste? verá, consiste, en unos pequeños grupos, algunos dirán, grupos terroristas, esos grupos terroristas, que andan por ahí, que tienen células, ¿qué significa células? que tienen, contactos, y gente, que se mueve, según sus directrices, en diversos países, por ejemplo, del continente europeo, que están bajo, ciertas directrices, centrales, pero que en cada parte, en cada país, pasan desapercibidos, nadie podría saber, quiénes son, ¿ya? y esas, esas pequeñas células, que están, por ejemplo, una en Francia, otra en Alemania, otra en España, otra en Gran Bretaña, otra en Italia, son las que van generando, cada cierto tiempo, el terror, y claro, son terroristas, que hacen terrorismo, para causar terror, por supuesto, por supuesto, podemos entender, que de repente, hay un atentado en España, un poco más tarde, en Francia, quizá un día, vaya a haber, otra en Gran Bretaña, quizá otro en Alemania, y así, así, algo de eso, se entiende, ¿ya? Mira, este fenómeno, es nuevo, en ese sentido, sí, un posteronito, destitivo, pero, hay que decir, que, si bien, ya no es un país, ya no es un grupo, de países, ya no es un continente, ¿ya? ya no son ejércitos, profesionales, con una bandera, propia de un país, como lo que solía pasar, que la última guerra, donde realmente, se vio que eso era realmente así, era, en la segunda guerra mundial, no es de eso, eran enemigos, que no pertenecían, no tiene, eran enemigos, que no pertenecían a ninguna patria, que no tenían, no pertenecían a ningún estado, a ningún gobierno, a ningún tipo de régimen político, ya, esa es la gracia de estas células terroristas, estos pequeños grupos, bueno, tienen larga data en la historia, como desde el siglo XIX, desde los pequeños grupos anarquistas, que existían, que no pertenecían a ningún estado, que hablaban de, un comunismo libertario, en fin, desde entonces, que se vienen desarrollando, estos pequeños grupos, que son paramilitares, que realmente generan terrorismo, con forma de boicotear los gobiernos, boicotear los estados, boicotear el status quo, ¿ya? grupos que no, grupos de este estilo, que se van desarrollando, a lo largo del siglo XX, que en la segunda mitad del siglo XX, tienen una especie de auge, y en diversos países han existido, paramilitares, contra gobiernos, y es cuestión de ver el mundo, para darse cuenta, cuáles son, bueno, otros enemigos, que en este tiempo, podría decirse, que tiene, Estados Unidos, y el orden capitalista, que todavía queda, que ya está como un poco, reposado ya, después de haber derrotado, a los socialistas, son los países árabes, países árabes, donde hay petróleo, países árabes, que también de repente, tienen uno que otro, conflicto religioso, y lo único que hace ahí, Estados Unidos, es avivar, a los que les conviene, para, fortalecerlos con armas, con equipos, con todo lo necesario, para seguir atacándolos, y así que, incluso nos extrañen, que sería, a ambos bandos, para que la guerra se alarguen, y ellos se vayan debilitando, y con el tiempo, ellos por ejemplo, en lugares donde tienen interés, los petroleros, no tengan la resistencia local, para, para evitar perder el control de esas zonas, esos son otros enemigos, importantes, y otros enemigos, que se han dado, en el tiempo, son, digamos, unos eventos, de socialismo, de socialismo, o de, ni siquiera socialismo, diría yo, de alternativa, al capitalismo, que es como lo que, el mejor ejemplo de eso, que ha pasado, es Venezuela, en el último tiempo, podría ser Bolivia, pero es que Bolivia, parece, no sé qué tan relevante, sea para Estados Unidos, por lo menos, lo que pasa es que, último, bueno, Bolivia tiene gas natural, sí, pero Venezuela tiene petróleo, y mucho petróleo, y el petróleo da mucho, y entonces, por ejemplo, que para las estadounidenses, jugar con detenido, mucho petróleo, caigan, en manos que no sean las suyas, nos perjudica, sí, por supuesto, ese es otro ejemplo, y también como enemigos, podría ser incluso la misma Rusia, o sea, bueno, Rusia no se ha declarado enemiga, a Estados Unidos, pero han habido unos roces, unas tensiones ahí, como que últimamente, Rusia, bajo la presidencia, Vladimir Putin, Vladimir Putin, ha querido como revelarse, ante lo que le impone, la Unión Europea, y Estados Unidos, que todo esto, en la Unión Europea, bueno, existe, bueno, es un unión de todos los países europeos, con una moneda única, que es el euro, con políticas económicas únicas, con una especie de, de organizaciones, instituciones políticas, para, para tener ese, como una coordinación entre ellos, como que, claro, uno podría decir, ellos son autónomos, no, están conectados con Estados Unidos, lo que pasa es que, en Europa, como que, se organizan de esta manera, para en cierto sentido, ser una entidad, respetable, para los Estados Unidos, sale más fácil, a Gran, no a Gran Bretaña, a Alemania, por ejemplo, presentarse dentro de la comunidad europea, que como Alemania por sí sola, y digo Alemania, porque Alemania lleva la batuta, en la Unión Europea, por algo es tan importante, Angela Merkel, en estos momentos, y bueno, también porque, existen otros, regímenes, que se escapan del control, de Estados Unidos, la República Popular China, después de Mao Zedong, de la revolución cultural, de la sangrienta revolución cultural, y después de que, se abrió, al libre mercado, solo a nivel, solo a nivel extranjero, por decirlo, sino a nivel interno, a nivel externo, o sea, esto de la exportación, exportaciones, ya sabieron, de lo más bien los chinos, pero dentro, dentro existe el control duro del Estado, se lo digo al tiro, que eso fue, a finales de los 70, con Deng Xiaoping, y ahí en adelante, hasta el día de hoy, de hecho, no fue hace mucho, que los chinos, el gobierno chino, aprobó, reformas para seguir, liberalizando, la economía, a nivel exterior, pero a pesar de que, puedan comercializar, con Estados Unidos, y con todo el mundo, y los chinos, inundarnos, con un montón de artículos, hechos allá, y donde casi, todo lo que compremos, siendo desde ropa, hasta llavero, y todo, sea chino, siguen siendo, un gobierno, autoritario, represivo, que corta libertades, que corta derechos, una dictadura, y que le importe, un carajo, lo que les diga Estados Unidos, ¿ustedes creen que los chinos, se preocupan por eso? Mira, si el día de mañana, ponte tú, un personaje estadounidense, relativamente importante, es arrestado, por un intento de homicidio, ¿ustedes creen que, por más que reclamen los estadounidenses, sea por la embajada, sea por Naciones Unidas, sea por castigo económico, ¿ustedes creen que los chinos, sean a milagros? Si dicen, si piensan que siempre, es que no conocen a los chinos, jejeje, bueno, y también tenemos, Corea del Norte, Corea del Norte, digamos, que es el único régimen, fascista, que debe existir, en la faz de la tierra, en la actualidad, que no es nuevo, porque el régimen, la verdad, el régimen de Corea del Norte, se dio después, de la guerra de Corea, en la década de los 50, cuando Corea se divide en dos, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Sur, el dominio estadounidense, y Corea del Norte, pasa a ser, primero de, de la, de bloque soviético, y después independiza, así como lo hizo China, y Yugoslavia, en su momento, ya, y desde entonces, que existe, pero, pero uno ve, el régimen de Corea del Norte, y es prácticamente, así, o sea, el culto, a, a, al presidente, que es como el líder, carismático, bueno, el que existe hoy día, el nombre, no me acuerdo, pero, estoy hablando de, por ejemplo, su abuelo, o su padre, es como el culto, que existía, a Hitler, a Mussolini, y como se defienden ellos, pues tienen armas nucleares, como todos los fascismos, le dan prioridad, al ejército, le dan prioridad, a la militarización, y la mejor armamento, que cuenta en este momento, son armas nucleares, a Estados Unidos, quiere joder, le disparamos misiles nucleares, y se acabó la cuestión, y no nos molestan, nos dejan ser, siempre van a haber roces, con los vecinos de Corea del Sur, pero eso es típico ya, a esta altura, tampoco Estados Unidos, vale nada, ¿entiendes? entonces, en conclusión, yo creo que, ya, los enemigos, del capitalismo, impulsado por Estados Unidos, que imponen una paz mundial, el orden mundial, y todo este cuento, los enemigos de ellos, yo creo que ya, o son, alternativas, irreductibles, o son grupitos, que ni siquiera, son, no pertenecen, a los Estados Unidos, ojo que, por ejemplo, estos grupitos terroristas, que en un principio, atacaban dentro de los países, para boicotear, el gobierno de un determinado país, no lo están haciendo, a nivel, a nivel occidental, o sea, solamente ampliaron, su margen de acción, y de coordinación, y bueno chicos, eso es todo lo que tengo que decir, sobre este, orden, mundial, actual, es muy corto, lo sé, son unos pequeños punteos, unas pequeñas cositas, no tengo nada más que agregar, y repito, este es el último video, de historia occidental, espero que les haya gustado este trabajo, espero que hayan podido aprender algo, y nada, nos veremos más adelante, porque, esto no se acaba, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.